¿Tú me has dado? 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 ¿Tú? ¿Tú me has dado? ¿Tú? 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 ¿Tú me has dado? ¿Tú? 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 ¿Qué significa que te dicen? Leque van de un bello que ya Me meto ya no yo ya no Me meto ya no yo ya no Teyre mathe da nishan mein Leque o no yo ya Loka hausna teyre tey se Tho o no yo ya Hanjiu ma khusus Puri daai dhe ke fethos Musi taya nio jaya Dil lute teyre Nite baadu bhai gaya Dil lute teyre Nite baadu bhai gaya Mene meto ya nio jana 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 Dil o pula ke chali gai Roga ya valla dil merenu Laga ke chali gai Pul dhe nai pul jani Dil o pula ke chali gai Mene meto ya nio jana Opa la la pula ke chali gai Opa la la pula ke chali gai Opa la la pula ke chali gai Jede ralsi maani dhe Pule ke chali gai Pule ke chali gai Mene meto ya nio jana Pule ke chali gai Mene meto ya nio jana Mene meto ya nio jana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Galpake! ¡Eh! ¡No, ¡Ah, ni Paraíba! ¡Habamos, ni paraíba! ¡No, ¡Galpake! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!